Hola, buenas tardes, me llamo Víctor Barahona, soy ingenio técnico industrial y desde hace unos dos años me dedico al mundo del 3D y al movimiento maker. Yo siempre he sido un maker, pero no lo he sabido, hasta 2010 más o menos, fue como salir del armario, una sensación de decir, joe, toda la vida ha sido esto y no he sido consciente hasta ahora. Entonces comencé construyendo esta impresora y con ella fui poco a poco introduciéndome, haciendo cosas muy diversas, sobre todo enfocadas al tema rural, me interesa mucho, al tema educativo y al tema rural, hago muchas maquetas, réplicas de motores o instrumentos curiosos como este de Leonardo da Vinci y sobre todo aplicaciones que puedan servir para lo rural, por ejemplo, esto es una turbina hidráulica, esto es una cosa que en el mercado es muy muy cara, entonces yo busco cosas que se puedan hacer en 3D que tengan esa diferencia brutal de costes y que pueda hacerse, cualquiera se lo pueda descargar en cualquier lugar del mundo, entonces este es un diseño propio, tengo algún otro, en fin, y busco trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Estoy ahora justo en el proceso de crear una empresa sobre este área, precisamente ahora estoy haciendo los trámites para en un mes aproximadamente salir ya al mercado y tocando un poquito temas de consultoría, formación, prototipado, un poco de todo, ¿no? Un poco flexible, entonces yo preveo mucho futuro para esta tecnología porque poder a la gente, o sea, es una tecnología, es soberanía tecnológica como yo suelo decir, entonces es ideal saber que en cualquier lugar del mundo cualquier persona con muy pocos recursos puede estar empleando algo que tú has hecho aquí, que has compartido, es una cosa fantástica, por eso estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.